La expansión del coronavirus en Cali mantiene en alerta a las autoridades de salud que revelaron que algunos contagiados irresponsablemente están saliendo a las calles, razón por la que serían denunciados ante la Fiscalía. Cali no solo se ubica en primer lugar como la ciudad con la mayor tasa de crecimiento de casos positivos diarios de coronavirus, sino que también como la de mayor número de contagiados en relación a la densidad poblacional. Así lo asegura un estudio de la firma Cali, ¿Cómo vamos? Cali tiene una tasa de 22 casos positivos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, mientras Bogotá tiene una tasa de 21. Según la Secretaría de Salud, por no llevar un aislamiento efectivo, en Cali cada persona que se está infectando contamina a dos más y en los peores casos irresponsablemente salen y contagian a un número indeterminado. Las autoridades han identificado como punto crítico el suroriente de Cali, donde pese a las medidas la gente continúa saliendo caprichosamente a la calle. Personas que con un coronavirus diagnosticado han ido a trabajar y han puesto en riesgo a las personas con quienes trabajan. Eso es motivo de denuncia penal y lo voy a hacer ante la Fiscalía. Otra cifra que mantiene en alerta a las autoridades de salud es que la capital del Valle posee también la letalidad más alta. Alrededor del 6% se están muriendo, se están muriendo. ¿Y por qué se están muriendo? Están llegando a las unidades de cuidados intensivos, ya con complicaciones respiratorias. El observatorio Cali Cómo Vamos también indicó que la ciudad posee 3,43 camas hospitalarias por cada mil habitantes, ubicándose como la tercera con mayor infraestructura hospitalaria a nivel de camas en el país.